Señor, tenemos un grave problema con la misión. La audiencia en TV es la más baja que ha habido. ¡Oh, Dios santo! Fuimos derrotados por la novela de las ocho. Señores, nuestro financiamiento peligra. A Norteamérica ya no le interesa la investigación espacial. Tal vez debemos decirles el secreto, que todos los monos que enviamos al espacio vuelven con superinteligencia. No, no creo que debamos decirles eso. Necesitamos algo que despierte el interés del público. La gente ve a los astronautas como personas triunfadoras y delgadas. Por eso los odian. Burns, ¿cómo les gustaría? Estos son los personajes más populares de la televisión o TV. ¡Lo logré! ¡Turbo cargué mi podadora! ¡Ay, no! ¡Mate a Wilson otra vez a la cárcel! ¡Al! ¡Vamos a hacer el amor! ¡Ay, no, Pej! Pero si son un montón de mediocres corrientes. Señores, así serán nuestros próximos astronautas. Sugiero una larga y ineficaz investigación con dinero de impuestos, claro. Ah, ojalá hubiera una manera más fácil. ¿Sí? ¿Es la NASA? ¿Qué? Burns, óigame. Estoy harto de sus aburridos lanzamientos. Soy una persona mediocre y corriente, pero sé bien lo que quiero en la televisión. ¿Quién le dio este número? ¡Cállese! Y otra cosa. ¿Por qué no se consigue jugo de naranja natural? Y también... ¡Un momento! Señores, terminó nuestra larga búsqueda. Sí, presidente Clinton. Bueno, si alguien sabe dónde conseguir jugo de naranja, es usted. ¡Silencio! Disculpe. ¿Ah? ¿Usted fue quien habló a la NASA ayer? Oh, no, 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 no. Le juro que yo no fui. Fue, fue, fue él. Señor, ¿le gustaría volar más alto de lo que ha imaginado en su vida? ¿Qué? ¿Ser astronauta? ¡Claro! Sea bienvenido a bordo. Esta empresa le dará el respeto de su familia y de sus amigos. ¿Ah? ¿Respeto? ¡Ah! Fui yo, yo hice la llamada. Yo lo hago a cada rato. Háblen al FBI. Tengo expediente. Tengo expediente. Llévese a los dos. Eso no era necesario. Ellos quieren ser astronautas. Por eso.